Música Muchas gracias por sintonizar el canal parlamentario a esta hora, sintonizar su programa desde el parlamento, hoy lunes 10 de diciembre, una fecha muy especial, un mes también muy importante para las familias nicaragüenses, un mes de espacios de encuentro, de reencuentro para otras familias que viven de manera binacional, otros en el exterior con sus integrantes familiares. Hoy en nuestro programa desde el parlamento estaremos conversando sobre la feria del comercio navideño y cómo ha impactado de manera exitosa esta iniciativa promovida por el Instituto Nicaragüense de Turismo en nuestro país, en la economía de los hogares nicaragüenses y en el sector comercio de nuestra nación. Para ello, pues, contamos con la presencia de una vez más, compañero Félix Sánchez, director nacional de promoción del Instituto Nicaragüense de Turismo. Compañero, muchas gracias por acompañarnos. Muy importante continuar con este proceso de divulgación e información a la población nicaragüense sobre todas estas actividades que se realizan en función de garantizar la alegría y el bienestar de las familias nicaragüenses. Buenos días, así es. Muchas gracias siempre por este espacio para estar informando a la población nicaragüense. Así es, un fin de semana exitoso, muy exitoso para dinamizar a la micro, pequeña y mediana empresa. Ya tuvimos este segundo fin de semana que estábamos realizando la Feria del Comercio Navideño. Bueno, recordemos que esto inició el fin de semana anterior, el 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre. Y este fin de semana que solamente lo tuvimos dos días, hay que no iniciar ahí, solo dos días, que lo tuvimos 8 y 9 de diciembre. Porque el 7 sabemos que las familias nicaragüenses anduvieron gritando, anduvieron cantándole a la Virgen y pudimos ver, ¿verdad?, ese desborde de la población durante todo. Entonces, se tomó la decisión que solo iban a ser dos días de la Feria del Comercio Navideño. Y excelente, ¿verdad?, excelentes datos. Aproximadamente 42 mil personas entraron a la Feria del Comercio Navideño. ¿Eso es solo en Managua o en un conteo general? Conteo general, ¿verdad?, es un conteo general donde las familias nicaragüenses pudieron ir, uno, a disfrutar de juegos mecánicos, a disfrutar de la ornamentación o decoración, ¿verdad?, de luces que tenemos en todo el área de la Feria del Comercio Navideño. Uno, tres, de la agenda cultural que se tenía preparado para estos dos días. Y cuatro, y sobre todo, los precios accesibles que tienen cada uno de los protagonistas. Pero, ¿cómo están los protagonistas? ¿Quiénes son los protagonistas? Bueno, los que están organizados con el Ministerio de la Economía Familiar. Un proceso articulado también. Sí, un proceso muy articulado con Imipime, ¿verdad?, el sector privado también que está con MEMA, ¿verdad?, y la Asociación de Comerciantes de Nicaragua que están presentes en esta Feria del Comercio Navideño. Pero voy a llegar a este punto, ¿cuánto se vendió? Eso es, y ahí lo excelente que usted dijo, ¿cómo se dinamiza la economía en estas actividades que todas estas micro, pequeñas y medianas empresas es lo que andan buscando también, la dinamización de la economía. En dos días se vendió un millón ochenta mil Córdoba. O sea, eso entre doscientos sesenta protagonistas que estuvieron presentes durante dos días. Digo este dato porque cómo va creciendo y cómo la gente ya tiene de referencia esta Feria del Comercio Navideño. Si sacamos las cuentas de los primeros tres días, pues eso lo mencioné, tres días, tuvimos aproximadamente un millón en venta. La primera vez. Que fueron tres días. ¿Ya? Y hoy en dos días. Hoy en dos días sobrepasamos. Significa que ahora venimos para el próximo Feria del Comercio Navideño, que va a ser el 14, 15 y 16, a sobrepasar lo que tuvimos en estos dos días. Ahora vamos a tener tres días. Así que desde ya le hacemos la invitación al pueblo nicaragüense, a las familias nicaragüenses, que ahí está la Feria del Comercio Navideño, que tiene precios accesibles, hay desde regalos, sector ferretero, gastronomía, esa gastronomía típica. Y le pregunto de esa particularidad y quisiera hacer un descanso en esto, porque quiere decir que están presentes todos los rurros de producción de comercio de nuestro país, porque uno vendría y podría entender que estuviesen presentes comercios de ropa, artesanía, alusivo a la fecha, la temporada de dicembrina y todo esto, pero también la ferretería. Hay un sector ferretero, ahí puede encontrar también. Es que está todo, es un mercadito, usted va a ir a un mercadito que está accesible, tenemos desde platos, vasos, el sector ferretero, el área de gastronomía, el área de artesanía, el área de muebles, el área de ropa. Es más, hasta allá también están vendiendo ya los uniformes. Es que de todo se puede encontrar en este mercadito navideño y todo a precios accesibles, a precios accesibles que las familias nicaragüenses pueden ir a comprar, pueden ir a disfrutar también de nuestra cultura típica por la agenda cultural que tenemos. Bueno, es que además no es solamente un evento comercial meramente dicho, sino que también se ha convertido en un espacio de encuentro para otras actividades, tanto recreativas como de comercio, y en ese sentido, ¿cómo se articula? Y ahí mencionaba usted, compañero, al Ministerio de Economía y Familia, pero también están otras instituciones, inclusive las alcaldías. Es correcto, es que ahí están las alcaldías, están las alcaldías con MEMA, con IMIPIME, que estamos trabajando de la mano con todo este sector. Y un proceso también de articulación bastante complejo. Ahora, también queda otra cosa, claro, somos un país seguro, somos un país reconocido a nivel internacional, pero aparte de eso también, la parte de seguridad también que tenemos en todo el recinto ferial, está nuestra Policía Nacional, está la Dirección General de Bomberos, tenemos al MINSA, tenemos al SINAPRED. Por cualquier incidencia que pueda pasar, tenemos una respuesta inmediata. Así que las familias están 100% seguras en esta feria del comercio navideño. Tenemos a ENATREL, ya por cualquier... Que se ha lucido, por cierto, para decirlo así. Y esté supervisando la parte eléctrica de cada uno de los stands. Tenemos a ENACAL, que ahí contamos con agua potable en todo el recinto ferial. Que hicieron un sistema de agua potable, un sistema de aguas residuales, circuidando todo. El MINSA que está llegando, ellos fumigan todos los jueves, antes de iniciar lo que es la feria del comercio navideño. Así que están todas las condiciones. Todas las condiciones y todo el andamiaje institucional andando. Sí, bueno, esa andamiaje es la que usted dice. Y claro, todo esto orientado por nuestro buen gobierno, a que dirige el comandante Daniela y la compañera Rosario, donde dice, bueno, articulemos, aseguremos, para que las familias nicaragüenses disfruten. Un millón ochenta mil cordobás, ese es el número, ¿no? Ese es el número. Pero también en dos días. En dos días, y de esto se está realizando en todo el territorio nacional. Eso es en todo el territorio nacional. Entonces, ahí donde están las alcaldías también trabajando. Claro, a veces hay algunas alcaldías que tienen su propia temática, su propio nombre, por ejemplo, en Estelí, que tenemos las noches de compras navideñas, así se llama. Hay otros municipios que le pueden llamar feria del comercio navideño o atendiendo las particularidades de cada municipio. Importante. ¿Este dato obedece únicamente al registro de Managua o de todo el territorio? No, no, solo Managua. Está haciendo cierto registro. Ok. Este solo es registro. Un millón ochenta mil Córdoba en Managua. En la Plaza La Fe San Juan Pablo II. Nada más. Wow. Es decir, solo Managua. Ahorita no tenemos los datos aún, ¿verdad? Claro, entiendo porque es un proceso más complejo. Correcto, correcto, pero sí, cada uno de los municipios está atendiendo y dándole esta oportunidad a las familias de cada uno de esos municipios. Bueno, y entonces, ¿y ahora qué viene? Ya está puesto un estandarte bastante alto, porque si solo en Managua se está hablando de más de un millón de Córdoba en dos días de comercio navideño, ¿cuál es la expectativa y cuál es el planteamiento? En las reuniones que ustedes van trabajando, me imagino que los comerciantes, pues, muy, sí, los comerciantes están felices, pues, de un ingreso en esta temporada y, pues, por lo tanto, vamos a reunirnos, vamos a ver qué otras oportunidades. Nosotros somos un gobierno, ¿verdad? Un gobierno que estamos trabajando para ellos, que estamos trabajando para la economía del país. Somos facilitadores, nosotros somos facilitadores para realizar todo este tipo de actividades, porque los protagonistas son los protagonistas, los protagonistas son los que están allí, son las familias nicaragüenses, son los que llevan el producto y ahí estamos trabajando para ellos, para el pueblo. Compañero Félix, también expectativas plantadas, es decir, y quiero ser objetivo con esto, una pregunta que se ha planteado a partir del instituto, de la forma en la que se involucra el Instituto Nicaragüense de Turismo. Para algunas personas consideran que este tipo de actividades no fomentan el desarrollo del turismo, lógicamente, pues, detractores que de vez en vez ven todo malo y muy poco bueno. Pero en respuesta a este planteamiento, ¿cómo se dinamiza también el sector turístico a partir de actividades como esta, que se realizan, además de en Managua, en todas las cabeceras departamentales y en todos los municipios del país? Sí, pasa que ellos no lo miran, como decir, estos, pues, los golpistas no lo miran, que esto es más bien, esto para ellos es una mala noticia, para ellos una mala noticia, porque ellos quieren ver destruida la economía de nuestro país, pero aquí ellos o ustedes salen con su familia, le van a comprar el raspado, le van a ir a comprar un almuerzo. Pero, ¿a quién beneficia todo esto? A los protagonistas del sector. Andamos paseando, andamos viendo todos los atractivos de Managua y tenemos que consumir. Y eso es lo que genera y está dinamizando la economía del país. Claro, ellos no lo miran porque no vamos a los grandes hoteles, a los, ya, y que vamos, a los visor, ¿verdad? Pero sí, es decir, las familias nicaragüenses, que es la mayoría y que andamos, pues, en las, andamos visitando los atractivos, ¿verdad? En cada uno de los municipios, andamos conociendo los municipios, ya, eso es parte y eso dinamiza y desarrolla lo que es el turismo. Compañero Félix, próximos eventos que van a estar realizando en función de estas actividades y qué es lo que va a esperar, qué es lo que puede esperar nuestra población a partir de lo que ya se ha hecho, es decir, porque también el Instituto Nicaragüense de Turismo, hay que decirlo, cada vez que hace una actividad, no solo sobrepasa la expectativa, sino que planta nuevos. Te voy a comentar, porque por eso venimos de un fin de semana exitoso, y te voy a contar, te voy a comentar otra actividad, que ayer cerramos también, cerramos noche, la gente no se quería ir, la gente bailó, disfrutó, y fue el Festival Gastronómico Cultural Internacional de Paz y Buena Voluntad, donde tuvimos 25 países este fin de semana en el centro de convenciones, o Los Palmes, y el desborde de la población nicaragüense queriendo conocer otros platillos típicos de los otros países, queriendo conocer la cultura de otros países, y los otros países también. Y los otros países, porque aquí están residentes de los otros países, conociendo, era también la cultura nicaragüense, le cantamos a nuestra Inmaculada Concepción, que recordemos que el día 8 de diciembre fue el día, en verdad, de nuestra madre, y le cantamos a la Virgen, y entonces aquí ya te vengo a dar los datos. Ok. Según los cálculos que tenemos, ingresaron 25 mil personas, ya parqueos no había en el Olof, y las ventas, en los dos días, aproximadamente andan en un millón y medio de Córdobas. Wow. Millón y medio de Córdobas. Esto también, porque los que estaban ahí son protagonistas, que tienen restaurantes, tienen comidería, que son de otros países, pero que aquí tienen su negocio, en el país. Y ellos también, contentísimos con su embajada, contentísimos con Nicaragua, contentísimos con ese mar de gente y que no podía ni caminar. Toda esa gente que estuvo disfrutando de dos días de agenda cultural de otros países. Entonces, esos son otros nuevos datos, ¿sabes?, que queremos dar de este fin de semana exitosa. Una semana donde las familias nicaragüenses disfrutaron en paz, con alegría. Y ahí están los datos. Pues, ahí no... Me recuerdo la primera vez que vinieron a plantar el primer festival. El primer festival. De vez en vez se les miraba un poquito. Bueno, hay bastantes países presentes. Vamos a ver cómo responde la audiencia nicaragüense. Sí. Cómo responden los residentes de otros países en Nicaragua. Estaban presentes. Y lo más bonito es también que cada embajada estuvo decorando, estuvo decorando lo que fueron sus stands, los platillos típicos que ellos tenían. En fin, un derroche de alegría, de cultura. Dos actividades bastante emblemáticas y muy importantes para este fin de semana sumado a las actividades marianas, las festividades de la población nicaragüense referidas a la celebración, bueno, de la población católica, ¿no?, que muy fervientemente pude ver y pudimos ver, creo que no hay mejor evidencia de la población que lo que con sus ojos pueden ver cómo se celebró toda esta actividad. La tradición de un pueblo no la podemos borrar, porque yo no quería ni que gritaría, hubiera, ¿verdad? De repente hay gente que... Sí, hay gente que no pensaba, pero la tradición de un pueblo, nosotros podríamos ver a la gente en las calles, cantando, disfrutando, a familias enteras que anduvieron en las calles, en la purísima... Y sobre todo la seguridad... Y sobre todo la seguridad brindada por la policía nacional. Correcto, nuestra policía nacional en las calles que estaba resguardando a las familias nicaragüenses. Compañero Félix, tenemos que hacer una pausa, pero al volver quisiera que habláramos, en principio, continuar conversando sobre el Festival Gastronómico, más de 25 países presentes, o 25 países presentes, entre ellos Nicaragua, pero también una afluencia bastante importante y además una segunda edición de algo que se había iniciado a partir de este año. Y bueno, y ahí van viendo nuevas oportunidades también para promocionar la marca país. Y quien quita de acá unos dos años más ya nuestro país como un destino gastronómico centroamericano. Así es, ir pensando ya en algo más grande. Nosotros hoy en su programa desde el Parlamento estamos conversando, ¿no? Sobre la Feria del Comercio Navideño y de repente ahora ya mismo estamos conociendo también lo que ha ocurrido con el segundo Festival Gastronómico Internacional. No se lo pierda, ya volvemos. ¡Gracias! 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 a la virgen la teníamos también muy visitados desde probar un caballo vallo gallina rellena lomo relleno era el cafecito del norte el vigorón que estuvo presente en nuestro que sí o que estuvo presente también excelente le fue a nuestros protagonistas en fin la baleada de honduras que que se estaban probando el salvador también felicitaciones al salvador que sus protagonistas estuvieron con la pupusa salvadoreña llevaron un grupo un dúo un dúo que puso a bailar a todos los asistentes es música cumbia el dúo y puso a bailar a todos los asistentes que estaban presentes todos los países también es decir tratando de aportar no solamente de la economía sino toda la cultura de su país así con la cultura venezuela también estuvo con la cultura ellos tuvieron ayer los dos días haciendo presentaciones excelente palestina ayer miramos eso es el baile típico de palestina como bailan en ese país es algo novedoso como decir nosotros nosotros estamos aquí acostumbrados a la cumbia nuestra cumbia china de gana como se baila y ellos allá es otra tradición y otra cultura como lo como lo bailan sé todas esas cosas también la población dentro de ese proceso de intercambio los visitantes nicaragüenses no me imagino que eso será uno de los factores también que ayudan a promocionar este evento ese intercambio cultural identidad así es otro país que estuvo rusia rusia los bailes de rusia los niños como bailan los niños como están como 30 niños que bailaron en el escenario cantando entonces todo este proceso todo está fue el atractivo hacer el atractivo que la población fue a conocer que disfrutó y estuvieron alegre en familia compañero fénix otro aspecto que también importante destacar y es referido a que no solamente el instituto nicaragüense turismo dentro del fomento al turismo el desarrollo de las plazas turísticas de nuestro país se está enfocando únicamente este tipo de actividades también están dando continuidad a otras que ya tienen las plazas turísticas que oferta como tales el instituto nicaragüense turismo los centros recreativos ok si estamos trabajando fuertemente de recordemos que ya estamos en esta temporada alta están llegando los turistas están llegando y también el intur administra las seis centros turísticos de las cuales también ya están dando todas las condiciones para que las familias nicaragüenses visiten los centros turísticos con ese ambiente navideño con arbolitos con altares también dentro de los centros turísticos y recordemos que gracias a este buen gobierno la entrada a estos centros turísticos gratis es gratuito solamente en el centro turístico de silones la que por mantenimiento del área que es muy cara lo que es el mantenimiento de las piscinas que se están haciendo hay una entrada simbólica para el mantenimiento pero a los otros centros turísticos es totalmente gratuito y con todas las condiciones para las familias y procesos de seguridad y acompañamiento y en ese sentido le quisiera preguntar a partir de la relación hemos visto que nuestra policía nacional inclusive a partir de ese trabajo coordinado que ha realizado con instituto nicaragüense turismo potenció la policía turística es decir como parte de la seguridad específica a los sectores de desarrollo de nuestro país en este caso el turismo como se trabaja de manera articulada para garantizar precisamente la seguridad a partir de los centros turísticos de manera que la población que visita todos los centros turísticos del país pueda contar con ese resguardo de la seguridad ciudadana así es correcto trabajando de la mano con la dirección de la policía turística porque recordemos pues que la la policía es lo hace pero si hay una dirección pues específica también y donde coordinamos con ellos cada uno de los eventos estamos coordinando para que los eventos sean exitosos y trabajando de la mano con ellos trabajando de la mano con ellos ellos también atendiendo los municipios que donde llegan más turistas a ellos también fortalecen ahí ese trabajo de seguridad muy importante ese acompañamiento también compañero félix dentro de las actividades y fortalecimientos que van a hacer para las tienen algunas actividades específicas para estos centros turísticos van a hacer alguna alguna promoción especial va a haber alguna actividad relacionada a estos estudios a estos centros turísticos o va a continuarse trabajando porque de hecho hay que decirlo cada fin de semana eso está activado bueno gracias a este buen gobierno hay responsable que tenemos también en el centro turístico silones ya pronto se van a inaugurar unas obras una nueva piscina que se está realizando construyendo y que ya pronto también se va a inaugurar ya en estos en esta semana a propósito de temporada alta y pues como te digo nosotros estamos dando todas las condiciones en los centros turísticos y el primero de enero para el primero de enero estamos preparando actividades recreativas con música grupos grupos musicales para que le demos la bienvenida al nuevo año 2019 que sabemos que el primero de enero siempre en nuestros centros turísticos están full y que también le damos una oportunidad más para que la para que estén en alegría y gocen verdad todos los visitantes a los centros turísticos así que seguimos trabajando nosotros mes a mes estamos realizando actividades en los centros turísticos para que la familia como te digo siempre disfruten ese el objetivo uno el disfrute de las familias nicaragüenses 2 la seguridad de las familias que visitan cada uno de otros centros turísticos y y que gocen con alegría eso es la parte esencial y que cuando lleguen a estos centros turísticos que también trabajamos de la mano con todos los protagonistas de este sector desde el sector de los restaurantes los empresarios los empresarios el señor que está vendiendo raspados por eso se le da una capacitación también está muy importante es algo que te planteamos en una constante capacitación para la atención de toda la población que nos va a visitar muy importante ese aspecto que te plantea compañero félix y el proceso de capacitación y también formación porque dentro bueno dentro de esa dinámica de trabajo articulado ustedes con el intento y también como con el inatec realizan capacitaciones en principio para los restaurantes a continuación para los hoteles pero dentro de un esquema de trabajo articulado todo el año así es nosotros todo el año todo el año estamos en ese proceso de capacitación continua si es continua de cómo atender a los era a los turistas de cómo preparar también la cocina la higiene la seguridad y capacitaciones en lo que es cultura patrimonio todo eso preparándonos preparando para al sector pero eso es eso que al inicio te dije nosotros somos facilitadores para la atención de cada uno de los inclusive en la página web tengo entendido usted me comentaba que existen ahí menú y existen también recetarios bueno para esta temporada navideña bueno nosotros tenemos el recetario de comida navideña típica navideña propiamente en nosotros tenemos que hacer una pausa compañero félix pero al volver quisiera que nos hablara de las expectativas de crecimiento del sector referido al próximo año 2019 mucho de lo que el intur está realizando ahora mismo sirve precisamente para potenciar esos alcances dentro de esa lógica de trabajo están los cruceros dentro de esa lógica de trabajo están lo que están haciendo en algunos centros turísticos que son remodelaciones ampliaciones acondicionamiento para que lleguen las y los nicaragüenses a continuar disfrutando pero también turistas extranjeros y te entiendo que también han realizado conversaciones con otras turoperadoras en el exterior la compañera nasha campbell también muy muy inmersa en ese trabajo de potenciar la imagen de la marca país a nivel internacional y todos esos retos que están ahí vigentes no hay que son latentes para el desarrollo del turismo en nuestro país antes eso al volver de la pausa nosotros tenemos que hacer una pausa pero hoy conversando sobre la feria de comercio navideño en nuestro país y también estaremos conociendo las demás actividades y acciones que implementa el instituto nicaragüense de turismo para desarrollar precisamente este sector en nuestro país ya volvemos y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.